¡Eno-san! ¡Konichiwa! Kira de Soikira y estamos preparando el N3. Hoy yo toca el turno al primer uso de do-koro-ka. Do-koro-ka. Do-koro-ka se utiliza para describir que algo es totalmente lo contrario a lo que esperábamos. Por ejemplo, ¡haya-ku-tsu-ku! Llegamos pronto. Te digo, ¡takushi de itte kudasai! ¡Takushi de ittara! ¡Haya-ku-tsukimasu! ¡Takushi de ittara! Sí, pero tú que tomas el taxi, llegas y me dices ¡Haya-ku-tsu-ku-do-koro-ka! ¡Haya-ku-tsu-ku-do-koro-ka! Y ahora viene todo lo contrario a lo que cabía esperar. Es nada más lejos de llegar pronto. Terminé totalmente llegando tarde. ¡Haya-ku-tsu-ku-do-koro-ka! Viene lo contrario. ¿Qué es lo contrario de ¡haya-ku-tsu-ki-masu? ¡Chikoku! ¡Shite-shimatta! ¡Chikoku-shite-shimatta! Es así como se utiliza do-koro-ka. Es todo lo contrario a lo esperado. Aparecen dos términos que se contraponen. ¡Haya-ku-tsu-ku! Lo contrario es ¡chikoku! Si pensabas que hay llegado pronto, vamos, fue todo lo contrario. ¡Llegué tarde! ¡Haya-ku-tsu-ku-do-koro-ka! ¡Chikoku-shite-shimatta! Siguiente ejemplo. ¡Yaceru! ¡Yaceru do-koro-ka! Te recomiendan una dieta, ¿no? ¡Kono-dai-et-oyate-kudasai! ¡Kono-dai-et-oyate-kudasai! ¡Zet-tai-yacemass! Y tú... ¡Yate-mimashita-yo! Pero, pero,でも, yaceru do-koro-ka, o sea, de adelgazarme, nada. Más bien todo lo contrario. ¿Qué viene a continuación? Futotte-shimatta. Futotte-shimatta. ¡Aaah! Futotte-shimatta-yo. Es decir, menudo puñetazo que le damos a las expectativas, que es de lo que está hablando esto. ¿Esperabas esto? Pues no, es todo lo contrario. Y es muy enfático. Yaceru do-koro-ka, futotte-shimatta. Hayakutsuko do-koro-ka, hayakutsuko do-koro-ka, chikoku-shite-shimatta. ¿Qué quieres que viene a continuación? Kare-ba yasasii desyo. Es muy amable el bu-chou. Bu-chou, ya yasasii desyo. Y después de conocerle, bu-chou, niyate-kimashita-yo. Ah, tai-hen-deshta. Yasasii. Do-koro-ka. ¿Qué queréis que viene a continuación? Itzumo okotteta. Itzumo okotteta. Okotteta. Estaba siempre enfadado, cabrón. Yasasii do-koro-ka, itzumo okotteta. Estaba siempre malhumorado. Tai-kutsu. Tai-kutsu. Es un adjetivo na. Do-koro-ka, también tiene sus cositas. Porque es una especie de nombre. Si te fijas, tsuku do-koro-ka es como toki, funciona igual que toki. Tsuku toki, yaseru toki, yaseru do-koro-ka. Yasashi, adjetivo i, normalmente no lleva anexo, pero un adjetivo na, ¿qué crees que viene delante de do-koro-ka? Na, do-koro-ka. Y es una expectativa en lugar de aburrirme, tai-kutsu na do-koro-ka. O sea, me pasó el tiempo, que lo olvidé, jikau wa sureta. Es que, estaba tan metido, muchu ni natta. Muchu es como, estás habito a algo ahí. No puedes parar de hacerlo. Es muchu ni natte, jikau wa suremasta. Me dijeron que era aburrido. Tai-kutsu na do-koro-ka. Jikau wa surete, muchu ni natta. ¿Se entiende bien el uso de do-koro-ka? Hay expectativas. Lo que pensabas que era, no. De hecho, era todo lo contrario. Lo podríamos sustituir por Hayaku, tsukana-katta. Hontou wa, chikoku shite shimatta. Podríamos sustituirlo por Hontou wa, o por Gyakuni, hantai-ni. Que significa, todo lo contrario. Hantai-ni, gyakuni, chikoku shite shimatta. Hayaku, tsukana-katta. Gyakuni, chikoku shite shimatta. Yase-nakatta. Gyakuni, fhtotte shimatta. Yasa-shiku nakatta. Gyakuni, ichu mo kotte-ta. Tai-kutsu, jana-katta. Gyakuni, hantai-ni. Jikau wa surete, muchu ni nati-mashita. Mismo significado. Pero dokoro ka es un pelín formal. No podemos ir por ahí con nuestros amigos, no lo escucharás en anime, no lo leerás en el manga. Lo verás en titulares, noticias, libros, por escrito, profesores lo dirán. Pero no es ese tipo de palabra que utilizamos en conversación informal, no lo es tanto. Espero que no digas eso de Kira-sensei no let'su no mité. Nihongo o boeru dokoro ka. Zembu, wasurete shimattan desu. Espero que no te ocurra eso. Y espero que te hagas patrón, porque es importante para seguir con estas lecciones. Tsumari-gatou gozaimasu. Bye bye.